Mira, te voy a preguntar exactamente lo que quiero que cuentes, porque me lo apunté por acá. El caso Yancas es... Yancas era. ¿Puede ser el caso Yancas? El premio mundial. Eso quiero que me cuentes. El premio mundial de la mejor investigación. Dios me dio la oportunidad. Yo fui a Bahía Blanca y de repente me encontré con un caso realmente excepcional. Un simple camionero de 25 años, que le hicimos en la investigación los test rosas, Philly, John Raven, para investigar realmente si él estaba mintiendo lo que estaba diciendo de que había vivido adentro de una nave extraterrestre. Ah, él fue a la mujer. Habían trasladado tres seres, dos hombres y una mujer. La tipología del número dos, los medianos, los que tienen la estatura nuestra, de un metro cuarenta hasta dos metros. Están los chiquititos, los enanitos verdes que dice la gente. Y están los altos, de dos metros hasta cuatro metros cincuenta de estatura, porque investigué un caso en España. Yo. Que de esta estatura tenía cuatro metros cincuenta. Y es totalmente lógico, porque la ciencia lo acredita. Ajá. Y tuve la oportunidad en ese, que ese camionero me dio la oportunidad de formar la junta investigativa más importante del mundo, Mariana. Bueno, nueve médicos, psiquiatras, psicólogos, médicos son tonalíticos. Entonces, nueve médicos que investigaron y le hicimos dieciséis sesiones de hipnosis. Y cuando llegamos a la número dieciséis... Pero, ¿qué contó, Fabio? Muchacho, no hay otra cosa, porque siempre repetía lo mismo. ¿Qué repetía? Contame lo que contó. ¿Qué repetía él que había vivido? ¿Cómo? ¿Qué repetía él que había vivido? ¿Qué era lo que le decía que le había pasado? Permitirme un segundito. Sí. Entonces, la pregunta es si había algo más profundo para investigar. Yo había puesto al médico forense, doctor Ricardo Smignoff, médico de la policía de un país, le dije, mirá, Fabio, podemos hacer el sordo de la verdad, el pentotal sódico, endovenoso, que podemos crecer, lo que hacemos a veces en la policía. Hicimos trepo en total, que somos la única investigación que se hizo de trepo en total, y hiciera permanentemente lo mismo. O sea, es una cosa que le inyectan en total, ¿verdad? El famoso suero de la verdad. ¿Sabes qué? Es riquísimo el caso de Blanca. Muchas gracias por haberme preguntado eso. Él estaba arreglando un neumático que se había pinchado en Bordeaux, a unos 20 kilómetros al sur de la Bahía Blanca, con su camión. Y de repente ve que se ilumina todo como si fuera dos de día, a la una y media de la madrugada. Y de repente el atónimo gira así, y vea dos hombres y una mujer que lo toman y lo llevan dentro de un plato volador, después de haberle hecho una incisión que él tenía entre el dedo pulgar y el dedo índice, y lo llevan, por lo que yo bauticé, fui el primer investigador que se dio cuenta de la realidad de los haces de luces compactos y coherentes. ¿Qué son esos haces de luces? Son columnas de luz en que la mujer va adelante, los dos hombres lo llevan a Dionisio, y van caminando por ese haces de luz. En la hipnosis le decimos, pero te quemaron los pies, no, 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 yo no tengo ningún calor. Y además, él miraba en la fantasía hipnótica, me miraba y decía, yo veo el piso, veo el suelo, veo el pasto. Es un haz de luz que caminan cuatro personas de entidad de antropomosis, que igual que nosotros, caminan por un árbol que es transparente, que es sólido, y van caminando y lo internan dentro de una nave. Ahí ve toda una cantidad de televisores, digamos, para decirlo de alguna manera, con una cantidad de pantallas, y de repente reconoce al planeta Tierra que está enfocado al planeta Tierra. A él lo sientan en el medio, y de repente la mujer, que tenía unos guantes naranjas, todos estos tres tenían unos guantes naranjas en sus manos, ella se saca un guante y se pone un guante negro, que tenía una especie de pinzones acá en la parte de abajo. Se acerca a él, y como él tenía miedo, esquiva así, y le pega la extraterrestre con uno de los punzones en el arco soperciliar izquierdo, y le hace un hematoma, que tenía el hematoma el señor Dionisio Zanca. Y después ella le acomoda la cabeza, y le coloca acá incisión que tiene también en la cabeza, y ahí, como hipótesis, no es una tesis, no tenemos la certeza total, nos quedamos con esa duda, le hacen una amnesia dentro de una amnesia, porque él empieza a decir todo lo que nada a posteriori, es que no dice nada de lo que le hicieron dentro del plato volador. O sea que todo eso lo dijo en la hipnosis. No es 45 minutos, y sabemos exactamente por qué 45 minutos. Él ve también adentro del hombre, antes que le hagan esa incisión, perdón, le viene una cosa muy importante, ve que por donde entró él, entró a la nave, se abre, y sacan dos especies de cables, uno que da el pequeño, la pequeña agua, un arroyito cercano que estaba al lado de la ruta, y otro toma el cable de alta tensión. Y hay una sobrecarga, y se queda sin luz, vaya blanca, entre la una y media y dos y cuatro. Ah, mirá vos, increíble. Y eso coincide con el relato de él. Ahora, ¿no son tan pacíficos entonces? Porque le dio un golpe en la cabeza. ¿Qué querían estudiarle? ¿Cuál es la teoría de por qué le hizo esa incisión? Pienso que estos extraterrestres son los que llamamos nosotros científicos, que estudian tanto al planeta como también al ser humano. Y en este caso lo agarraron a Dionisio, con su prácticamente una capacidad muy, muy, muy baja, porque los test psicológicos dieron, que no tenía tanta evolución mental, digamos, sin psicológica, para hablar de todo lo que habló. Ajá. Qué increíble. Y después de eso, a él, se abre otra vez la compuerta, y lo colocan y sale el haz de luz. Y baja. Y el haz de luz esta vez se comporta, miren lo que es, se comporta, lo ponen en forma horizontal, y lo va bajando ese haz de luz como si fuera un ascensor. Y el doctor Ricardo de Minof, que en aquel momento tenía la orden hipnótica, no, tenía el doctor Eladio Santos, el hipnólogo de la Universidad del Sur. Dice, bueno, pero te caíste. No, 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 muy suavemente. Él se despierta, no sabe cómo se llama y no sabe dónde está, y ve unas luces al fondo, que es Bahía Blanca. No sabe que es Bahía Blanca. Ah. Se va, empieza a correr, está impactado, pero no está asustado, digamos. Tampoco es consciente de lo que dice. Porque él después en la investigación nos decía que todo lo que, que él se sentía muy tranquilo, muy sereno, que no le hacían nada que se sintiera mal él.